Bien, yo digo que el agua es H2O, pero que lo importante del agua no es tanto su materialidad, sino el para qué. De manera que tenemos que hacer un enfoque ético de la gestión de aguas. Y en efecto una de las categorías éticas que sitúo es lo que llamo el agua del Hito, que es ese agua que se llega a usar en actividades productivas generalmente, en nombre del desarrollo, pero que desemboca en verdaderos delitos, propiamente como es afectar a la salud de las personas, contaminar tóxicamente las aguas, mire, por ir al grano, la minería de oro a cielo abierto. Ya hay países que lo consideran un delito, que lo han sacado de la agenda de lo permisible, y yo creo que contaminar con cianuro, con metales pesados, no sólo el agua que van a beber millones de personas aguas abajo, sino el agua que van a beber millones de personas durante decenas de años, cientos de años en el futuro, eso no es legítimo. Por eso el uso de ese agua lo caracterizo yo como agua del Hito. Creo que al ser ilegítimo debe ser ilegal, y que en los lugares donde sea ilegal, la ley debe de aplicarse con rigor absoluto, porque estamos hablando de la salud de las personas, de la vida de las personas.